¿Qué tal chicos? Sí, buen día. Sí, linda tarea, lindo desafío que me propuso el Intendente hace algunos meses. Ahora lo hicimos realidad, así que lo charlamos bastante. Pero está bueno, estamos trabajando a full. La próxima semana lanzamos la programación. Que mucho respetamos lo que ya estaba en la radio, para que la radio sepa comunicar de muchas cosas que hacen muchas ONG, instituciones, escuelas, pasantías, se suman nuevas propuestas, programas de lo que va a ser la 88.5 en esta era 2016, bajo la Intendencia del Doctor Ustarros. ¿Qué le motivó aceptar el cargo, esta nueva propuesta? Porque uno, mucho siempre, más allá de que es un medio de comunicación, el hecho de que esté a cargo del municipio, siempre lo emparentan como con algo político. Pero bueno, usted es una persona que tiene muchos años en los medios. ¿Qué le ha motivado? Primero me sorprendió. Cuando me llamó el Doctor Ustarros me sorprendió. Dije yo, wow, qué lindo. Después dije, bueno, ¿qué hacemos? Conocí a un grupo de gente que trabaja en la radio, que son todos chicos bárbaros. Nos estamos conociendo. Hice ocho días acá con las instituciones. Me motivó el hecho de que soy mujer de comunicación, de los medios, hace años trabajando en radio y televisión. En los últimos años me han escuchado bastante en radio y la radio como que me enamoró. Digo yo, me encanta la radio, me han propuesto la tele, pero es como que estoy con la radio. En mi programa, que es estilo, descubrí tantas cosas lindas que se puede hacer y sentir con la radio, que cuando justo el intendente me lo propuso, dije yo, sí, ¿por qué no? Junto con Damián y el director de prensa, diagramamos un poco lo que queremos hacer de a poquito. Y creo que es un lindo desafío. Y para alguien que estudió comunicación social, que está en los medios, tener acá alguna radio está bueno. Así que la verdad que estuvo buenísimo. Usted recién decía, al pasar, bueno, estamos trabajando en la nueva programación, que ya tiene fecha para la presentación. Sí, llegamos. Y Dios quiere, será la otra semana, el jueves, en el Teatro Intendente Julio César Giosio, presentando un poco lo que va a ser, aunque después va a haber algunos cambios, porque, a ver, no es fácil comunicar con los colegios, con los chicos, que es gimnasio, instituciones. Pero bueno, yo lo pienso la radio, el lema, el eslogan que todavía falta, lo mantienen en el premio, si ustedes va a ser la radio de todos, antes era todas las voces. Es un poco lo mismo, que sea pluralista. Vos decías recién, Esteban, que por ahí es municipal, es política, es política, pero creo que somos una radio abierta para todos, es pluralista, escuchar a todo el mundo, acá incluso han venido programas que eran de la gestión anterior y se sorprendieron ante mi llamado, y yo digo, si está bueno, ¿por qué no? Se comunica todo lo que sea con responsabilidad, con respeto, la radio es eso. Y creo que vamos a llegar y queremos ampliar que nos escuchen todos. ¿El horario que van a tener programas, se mantiene más o menos siempre en la misma tónica? Este año va a haber dos programas centrales, en lo que somos, con Juan Ferrandiz, Eugenio Elizalde, los chicos de la operación, André Echeverry en los móviles, en la producción, a la mañana, como algo central. Después se llenan con programas, digamos, mezcladitos a la tarde, culturales, y después vengo yo, de la hora 17 a 19, con Tardes con Estilo.